5 millones 525 mil 735 pesos que fueron los que se aplicaron por parte del gobierno del estado para esta obra. Hoy tenemos el 70% de nuestras carreteras en buenas condiciones por el trabajo que se ha venido haciendo en todo el estado. Quiero agradecer de manera muy especial a su presidente Ángelo Gutiérrez por todo este trabajo en conjunto. Que sin tener la misma ideología entendimos que se tiene que trabajar para los habitantes de los municipios. Y así hemos trabajado en cada uno de los rincones del estado. Con cada uno de los presidentes ellos nunca se quedaron solos por parte del gobierno. Normalmente o se acostumbraba que cada presidente pues tiene su presupuesto y con eso pues tenía que luchar para hacer las obras que pudieran alcanzar para su presupuesto. Aquí como decía el presidente estamos construyendo el crípte electrónico. Que es histórico porque somos el único estado que ha invertido en la construcción de un crípte electrónico. Para Tlaxcala no estaba contemplado tener pues unas instalaciones para personas con discapacidad o personas que de alguna manera requieren rehabilitación. Y por eso decidí invertir en la construcción. Normalmente Teletón construye todo lo que se lleva a cabo. Tlaxcala es el único estado que no. Y porque no podía dejar que nuestro estado quedara fuera de una necesidad tan importante para las personas con discapacidad. También hicimos la adecuación del área para Museo de Historia Natural. Fachada principal y lobby de la rehabilitación en áreas de espacios temporales. Ungulados en todo lo que es exológico del artiplano. La rehabilitación de la Secretaría de Movilidad. La construcción del albergue temporal para familiares de pacientes hospitalizados. Este es un albergue que a todos los familiares de pacientes tendrán la oportunidad de tener camas, regaderas, comedores, gimnasio, áreas de fuego, en fin, áreas de estancia. Para que la gente pueda estar olvidándose un poquito de su paciente enfermo. Y poder volver a agarrar fuerza para cuando ellos salgan, pues estén en condiciones de volver a atender a sus pacientes. Tenemos también la perforación del pozo de agua potable. La construcción de la unidad de especialidad médica de hemodinamia que era tan importante. Porque Tlaxcala era la segunda causa de fallecimientos por infartos. Hoy ya tenemos un lugar para ello. Antes de que yo me vaya este año vamos a terminar 33 municipios ya conectados al C5 para dar seguridad a todos los habitantes.